Hola que tal jugones, bienvenidos a un nuevo video de WEN, soy Jordi Meleni y estamos en Mortal Games, vamos a ver otra de las barajas meta del juego, en este caso pues vamos a los monstruos y vamos a ver el mazo del cual ya hablé un poco, de los Big Boys y Medra, vale no es un mazo que me apasione precisamente porque no suele ser mi estilo de juego pero bueno vamos a intentar sacarlo lo mejor posible, es un mazo fácil de explicar, se basa básicamente en sacar unidades bestias y bueno el viejo punta de lanza que es un 13, el goliath que es un 10, el gigante dormido que es un 9, la tejedora se puede comer a cualquiera de estas o alguna otra y luego pues las podemos reutilizar con el ozrel que se come pues una del cementerio nuestro del rival y los dos ghouls que se comen pues las unidades que tengamos en el cementerio o sea que las podemos reutilizar un par de veces, que más tenemos, tenemos el líder cuya habilidad pues es muy interesante sobre todo para el final ya que potencia una unidad de tu mano en 8, podemos sacar otra unidad grande con esto, interesante pues guardarlo pues para al final como finisher, la doble club de arthur nos garantiza el poder sacar una de nuestras unidades grandes, ya decíamos el viejo punta de lanza, el goliath, el gigante dormido, cualquiera de estas, que más tenemos, tenemos a Geralt de Rivia, es prácticamente el único removal que tenemos y es un removal bastante fuerte ya que a partir de 8 de poder pues destruye al enemigo completamente, da igual que tenga 9, 10 o 68, se lo va a cargar igualmente, vale, es una carta que está muy bien pero que en determinadas partidas se puede llegar a quedar muerta, vale, veremos si le sacamos el jugo, ¿qué más tenemos? tenemos a Cacería Gineta y dos copias, si controlamos a la unidad superior pues invoca la otra copia, bien, pues para cinear está bien, recordemos que esta es una de las pocas, de los pocos mazos que no lleva a los 3 brujos, curiosamente, o sea que a ver que tal nos va el hombre lobo va, alfa, que es una bestia inmune y que además va medrando, es decir, medrar, recordemos que significa que se va potenciando en uno cada vez que jugamos un aliado de mayor poder estos van a ser nuestros motores como vamos a ver ahora, luego está el coliendido, pues que inflige uno de daño a todas las demás unidades, incluidas las nuestras, o sea, ojo como se usa la Cacería Sahueso, un pequeño removal, ya que inflige uno de daño y si además tenemos a la unidad superior, pues va a infligir 3 en lugar de 1, y luego vamos con prácticamente todas las unidades de Medra, el sumergido inflige 2 de daño y además mueve al enemigo y tiene Medra, el guerrero Necker tiene Medra, dos copias de guerrero Necker, el hombre lobo es inmune, está bien, el boir anciano es un, bueno, un animalito curioso porque tiene solo 1 de vida, pero si lo matamos, tiene sueño mortal y se va a convertir en una de 5, bueno, está bien, curioso, el boir anciano, perdón, ya lo hemos dicho, el Necker que invoca una copia y tiene Medra, y el Arkespor, pues que inflige 2 de daño a un enemigo aleatorio y lo vuelve a hacer si lo matan, y además pues también tiene Medra. El problema de estas unidades de Medra es que son unidades que empiezan con un 1, con lo cual son pues bastante fáciles de matar, o sea que no sé, veremos, veremos cómo funciona todo esto, yo le tengo mucha fe yo a esta baraja, aunque sí que puede ir bien en determinados contextos y la ponen como una baraja del meta, una de las tier 1, porque indudablemente pues tiene mucho poder, pero pues no tiene prácticamente elementos de control, con lo cual pues tienes que confiar en tus cartas prácticamente, no puedes disrumpir las estrategias del rival, y además pues va a ser bastante vulnerable a los Scorch, como nos salga alguna Ithne, pues jodida está la cosa, o sea que vamos allá, vamos a probar con algunas partidas, venga hasta ahora chicos. Bueno, pues vamos allá, no hay miedo, con lo cual vamos a por partidas clasificatorias, vamos allá, sin miedo, nos lanzamos a la piscina. ¿La he probado alguna vez? Nunca en partida clasificatoria, y bueno, con suerte desigual, o sea que no sé, vamos a ver. Ya tenemos rival. Vale, lo que temía, Ithne. Tengo miedo, ahora mismo. Vale, las de 1 poco nos van a servir. Bueno, tenemos casi todo lo gordo, no está mal, me gusta bastante la mano. Me gusta, me gusta, me gusta. Quizá, 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 pues no, pues no voy a sacar, no voy a perder nada, ala, venga. Esto va a morir, pero bueno. Va a morir ipso facto, eh, pero en fin. Vale, me ha extrañado a mí. Tiene que estar cuerpo a cuerpo, con lo cual lo podríamos quitar de ahí. Vale. Vamos a medrar primero un poquito. Oh, vaya. Vale. Bien. Bueno, me está quitando las unidades de Medra, tal y como esperábamos. Bueno, con esto se lo quitamos de cuerpo a cuerpo y deja de hacer su efecto. Vale, no podemos hacer ya nada más. Solo ir medrando. Creo que es un buen momento de tirar esto. Me arriesgo con esto, eh, ahora mismo. Estoy arriesgando bastante. Bueno, me ha quitado otra Medra. De verdad espero que no tenga un Scorcher. Vamos a empezar a sacar cosas tochas, ¿no? Estoy obligando a... Vale, me pasa. Bueno, bien. Me pasa, vale, perfecto. Creo que vamos a presionarle en la ronda 2. Al menos vamos a obligarle a que saque los brujos. Vale, esto está muy bien. Ah, eso me lo tengo que sacar, pero ya. Vale, ahí tengo un Mulligan obligado. Vale, vamos a sacar esto. Vamos a presionar, a presionar a muerte. Nada son las espadas. Yo me encargo. Vale. 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 Mucha presión, eh, le estamos metiendo ahora. Mucha, mucha, mucha. Soy un enano de demonio. Vale. No hay problema. Vale. A ver. No hay problema. No hay problema. Percibo tu dolor Veo tu miedo A saco total, ¿eh? He ido a lo bestia ¿Tiene un Scorch? Bueno, pues me lo como Son 27 puntos arriba, ¿eh? Mucho ojo Vale, Chirru Aquí no hay que matar Muy bien ¡Se ha equivocado! ¡Ja, ja, ja! Vale Menudo misplay Lo siento, chico Vale Bueno, pues Victoria Muy bien GG Vaya cagada Bueno, muy bien Muy bien Hemos ganado Y... Sobre todo Por presionar en la segunda ronda Nos ha entregado bien Rápido la primera Hemos tenido muy buenas cartas, ¿eh? La verdad Y bueno El misplay ha sido brutal O sea que bien Muy bien Pues primera victoria Mira que no creo yo mucho en esta baraja, ¿eh? Pero bueno, en fin Vamos allá Con una segunda partida Y hemos vencido a un mazo de Izné Muy bien Esta sí que no me la esperaba Aúpa los big boys Vamos allá Atención que puede ser un mirror esto Vale Tenemos este Tenemos este Vale, esto me gusta también Tenerlo Ah, no Ok Venga, vamos allá Vale Pues... Le vamos a sacar lo mismo Anda y vete a darle lecciones a tu abuela Anda Pues mira por dónde Lo que lleva Pues no es mi mismo mazo Exactamente Vamos a sacar esto Y esperemos que no le demos al uno Por favor Vale Menos mal Nuestro mundo está en armonía Ok Ha bloqueado Vale Es que como le demos al uno Es una jodida Pero grande Vale Había muchas unidades Pero podría ser Lo que sé Lástima que nos ha bloqueado esto Hostia Nos cede el turno ¿En serio? A ver Sacamos un 13 Ok Y ahora con esto ya gano Vale Vale Listo Son dos cartitas Vamos a sacar Y ahora con esto ya gano Vamos a sacar Y ahora con esto ya gano Vamos a sacar Me voy a sacar esto de encima Vale, pasamos Y nos iremos a la igualdad de cartas Es un mazo parecido, ¿eh? Sí que es un mazo bastante, bastante parecido Vale Pues venga, nos vamos A la última ronda con igualdad de cartas Y con la posibilidad De la 6 Vale, esto es muy bueno, muy bueno tener esto Sí señor, muy bueno Vale Me vendría muy, muy bien Tener el El Othrel, ¿eh? No sé qué quitarme de encima, ¿eh? Voy a quitar una de estas Vale Esto está bien Vale Creo que lo voy a dejar así Vale Vale, se ha sacado esto Perfecto Como era de esperar Por otro lado Nada, empezaremos por lo más pequeño Vale, sí, eso está bien Buen movimiento ahí Espérate un momento Según lo que me saque Ah, qué asco Pues nada Mis medras se van a ir a tomar por culo Me parece Pero bueno El último medrar Que me queda Vale Vamos un punto abajo Una y media A él le hago más daño O sea que no está mal Hostia La puta La puta Joder Eso me va a doler, ¿eh? Ay, debo admitir que no me lo esperaba Pero en fin Vale Vale Seguimos No sé No sé qué puede tener, ¿eh? De chungo ahí Vale Mira dos cartas de oro Si es nivel Si es nivel en... Jodida Bueno, no tengo nada bueno, ¿eh? No tengo nada bueno Como mucho me puede comer un 4 Vale Pues nada Todo dependerá si puedo aprovechar esto Que en teoría debería poder Vale Perfecto Fantástico Muchas gracias, chico Potenciamos Y adiós ¡Victoria! ¡Sí, sí! Bueno Creo que me voy a tener que tragar mis palabras El mazo funciona muy bien Sí No digo más Es que es así Ha funcionado De narices Dos partidas Dos victorias Y además Muy buenas victorias Sinceramente Pues nada Pues nada Os dejo El mazo El mazo Por si lo queréis copiar Y muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Con el misplay incluido Pero en fin Bien Muy bien Ah, chicos Como el vídeo ha quedado un poquito así Un poco muy fácil, ¿no? Vamos a abrir un par de barrilitos Y ya despedimos A ver qué nos dice Troco A ver qué nos dice Troco A la Troquito Dame dos barriles Troco Ayuda humano Que venir a trocar Pues gracias, Troco Míralo, míralo aquí Aquí está Troco Ah, venga Dos barriles Troco A ver Ah Otra cosa Y aquí Menos que nada Ah A ver el otro barril Ah Pues una dorada Falsa city Falsa city Y un herrero Ancreate aquí Una dorada Que no tenía Y lo otro Pues bueno Bien Ah, esto mismo Bueno, pues mira Una doradita Que no teníamos La falsa city Esto que Mueve un enemigo a otra fila O destruye un artefacto Enemigo Bueno Nada del otro mundo Pero en fin Tiene este doble uso Pues nada, chicos Muy contento Con la Con el mazo Con esta baraja Sorprendente De monstruos Cualquier cosa En los comentarios Si os ha gustado El vídeo Like Y por favor Suscribiros Que esto nos ayuda Y nos ayuda A crecer más Y a traeros cosas Más interesantes Hasta pronto Solo O ¡Gracias!